Seguidores de CNC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Acatando la orden presidencial de cancelar los eventos masivos en Colombia, el Festival de la Leyenda Vallenata en su versión 53 quedó postergado sin fecha de realización. Concertado con la fundación del Festival Vallenato, que estaremos aplazando el Festival Vallenato. Esto siendo responsable con la ciudad, siendo responsable con la ciudadanía, hemos tomado esta decisión. El festival se ha aplazado en tres ocasiones diferentes. Yo creo que la fundación tiene la experiencia, la tranquilidad y la seguridad de buscar una nueva fecha para la realización del festival con toda normalidad. A raíz del anuncio de la emergencia sanitaria para evitar la propagación del coronavirus, varios eventos en la ciudad fueron suspendidos. Shows humorísticos, musicales y deportivos acataron la orden del jefe de Estado. El partido de hoy va a puerta cerrada y la fecha del fin de semana está aplazada y será reprogramada. La abogada Lucy Vidal fue nombrada como nueva directora seccional de fiscalías en el departamento del Cesar. La jurista tiene una amplia trayectoria y se ha desempeñado como fiscal delegado ante jueces penales y municipales y del circuito. Un grupo de las fuerzas especiales del INPEC llegó aquí a la capital del Cesar procedente de Bogotá para custodiar a Luis Alfredo Garavito, alias La Bestia, quien se encuentra hospitalizado debido a que padece leucemia y otras patologías. La unidad está conformada por ocho hombres y su misión es controlar los motines y evitar los secuestros de visitantes de los presos de alta peligrosidad. Otro cesarense resultó víctima de la masacre ocurrida en zona rural del municipio de Cúcuta, en la frontera. Como Didier Becerra Quiroga, natural de Aguachica, fue identificada la persona hallada sin vida y con impactos de arma de fuego en el municipio del Carmen. El jefe de la seccional de tránsito y transporte del departamento del Cesar Mayor, Sergio Saavedra, quien fue una de las víctimas del atentado del ELN en el sur del departamento del Cesar hace un mes, se refirió a la amarga experiencia. Y, pues, subimos esta explosión y en el momento, pues, ya nos encontramos bien. Pues, físicamente, algunos traumas acústicos y, de pronto, algunas laceraciones menores. Hay un policial que sí estaba más delicado, tiene algunas quemaduras en el rostro y en las manos. De momento, ya el único que está en recuperación es él. Por eso ya estamos trabajando, pero psicológicamente, pues, creo yo que no hubo ninguna afectación, puesto que, pues, estos son gajes, como se dicen, del oficio. Nosotros siempre salimos a trabajar con, obviamente, con conscientes de que en cualquier momento puede suceder cualquier cosa. La empresa Eléctrica Caribe lanzó la campaña Ojo con tu Consumo para promover el ahorro de energía. Va dirigida para mejorar los niveles de cultura que tenemos con el uso eficiente y racional de la energía. Un adolescente identificado como Rodrigo Ropero Rodríguez, de 17 años, natural de Aguachica, se quitó la vida mediante ahorcamiento en hechos sucedidos esta mañana en la Manzana M Casa 11 del barrio Tierra Linda. Gracias.